Señoras y señores en este momento les entrego mi bendición Se empiezan a abrir las cuatro ruedas que hoy se encuentran presentes Arre, H, bendición, es de la sangre nueva de los sonidos en México Este se llama el salón de los juniors, que lo baila el caracho, mira ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo bailen los hermanos Marcos! ¡Dale, dale, dale, que dale, dale! ¡Dale, que dale, mi niña! ¡Dale, dale, dale, que dale! ¡Dale, mi leche! ¡Dale, mi leche! ¡Dale, dale, que dale! ¡Dale, que dale, dale! ¡Oye, dale, que dale! ¡Sabroso! ¡Cubro de tumbador! ¡Dale, super divino! ¡Dale, dale, dale! dale mi crecida dale Echevern Camponito Márquez oye dale Quique ahí está por el famoso Camacho del Olivo papá y mamá Chiquiwán sabroso viejito M.B. Señoras y señores sienten la energía sienten la pasión dale Luisito Rey su princesita ley hoy nos acompaña M.B.S. y la amiga Norba Berenice dale dale toda la gente en el sonido cachaito dale se llama Saoro sí que no se tome ese proyecto suminero por el amigo Raúl y mire y salir la brancilla dale Diego esto es para ti Diego y la princesina area guapé a ahí me saluda la berrinche dale berrinche rómpelo rómpelo sabroso mi niña José Gutiérrez de regreso una pasión con la sangre nueva dale ría mis niños que los dioses los protejan amores 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 señoras y señores sienten la energía la sangre nueva el destino el sabor la pasión la entrega la música el alma el poder el amor la sangre nueva los vengan los malditos bar y la florecida independiente paese para toda la voto de turvina la bella angelitos desmadroso allá villa victoria por la famosa Michael y la skype dale mira que bonito lo baila Óscar que bonito lo baila Óscar super bray Se abrió una rueda Y la Miguela Su sedecana Alevinia Que los dioses te protejan Ay no más Arre Proyecto llamado paz Y mi gran amigo Alberto Caboé Caboé Arre Caboé Sube de sangre nueva Ya llegaron las ladies Todo mi gente del Estado de México Arre Rompe los sabroso Caboé 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 ¡Alarra aquí! ¡Sueve maravilla! ¡Sueve! ¡Sueve maravilla! ¡Dale camión, sí, mira! ¡Más operacionismo para Navarra! ¡Sueve maravilla! ¡Yeah! Estos en detalle Donde nacen los éxitos